J.M.R. 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 Hay un delito, que no importa si pa' ti soy un acto prohibido Yo no soy fácil de olvidar Güey, ya valió todo Agarra todo y nos vamos, ya Todos nos decimos que somos el puente Pa' que tú vuelvas a suceder Que esta noche la pase moja y como la última vez Y la mueve pa' la loja Y un par de shots porque esta noche se antoja y se toma Que yo pueda tenerte Que estás mío pa' siempre vivir Y es muy fuerte quererte Y que esta noche seamos delincuentes Les dije que no se podían dejar agarrar Ni crean que voy a querer con ustedes, ¿eh? Ahora todo el mundo sabe que las pres son las delincuentes Que seamos dos presos del calor Prendiendo fuego sin miedo al dolor No sé qué me pasa Pero en tu mirada siento que me atrapar Aquí tenemos que Вот Esto es un sueño ¿Qué cosa es tu maravilla? Tuje que en el cuarto Este cuarto de guineo Este cuarto de guineo 3, 2 ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Los, allá me dirigen! ¡Soy muy feliz! Directoras, suscriptoras Talentosas, cantantes Bailan, nacen de todo ¡Es de frillitas! Pero sí, sí, las voy a ser Me parecieron Mucho equipo Hey, hey Bali Repress Andamos con Jimmy Sarabia Y que esta noche Delincuentes Seamos delincuentes Ahh Ah Jajaja 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 Estar bien art